Como parte de las múltiples oportunidades que ofrece la Fuerza Aérea Hondureña a los jóvenes que ingresan a prestar el servicio militar voluntario educativo, 29 miembros de tropa y un auxiliar se encuentran en el curso de adestramiento para suboficiales en la Escuela de Formación para Suboficiales de la Fuerza Aérea Hondureña. Bueno, principalmente en este momento estamos impartiendo un curso especial a lo que son aspirantes a suboficiales que son provenientes de tropa de la gloriosa Fuerza Aérea Hondureña de las diferentes bases aéreas y vienen de los diferentes lugares del país, que es una oportunidad más que está dando el mando afín para el desarrollo profesional de cada una de las personas, tanto institucionalmente, personalmente y también a sus familias que vienen de lugares muy recónditos y humildes. Estos jóvenes agradecieron a la institución militar por la oportunidad brindada para ser promovidos a la categoría de suboficial y poder hacer carrera militar. Bueno, claro, es una gran oportunidad que nos brinda esta noble institución al mandarlos a preparar en adestramiento a este curso de tres meses para ascender a la categoría de suboficiales. Para mí es un orgullo estar aquí representando la base aérea Armando Escalón Espinal. Pues sí, esta es una gran oportunidad que me ha brindado la Fuerza Aérea Hondureña, ya que esto nos permite establecer una carrera, poder seguir adelante estudiando. Este es un curso que al graduarme me graduaré de Comando 1. También es una oportunidad muy grande para el futuro, ya que esto nos permite tener un trabajo fijo. Si queremos podemos hasta envejecer aquí en la Fuerza Aérea Hondureña con esta oportunidad. Los aspirantes a suboficiales serán instruidos durante tres meses por instructores de este Centro de Estudios Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Hondureña. Para Proyecciones Militares, Leslie López.